Hola, un saludo cordialísimo. Yo soy Iván Ibalri Payar Rincón, celular 315-333-2306. He aquí una de mis obras. Aliviando tensión y ansiedad. Combata a los enemigos ocultos. Combata a los enemigos ocultos. Se podrá disfrutarlo. Es una terapia que dura 65 minutos y usted puede escucharla a su hora normal de dormir y entrará en un sueño profundo, relajante, reparador, sanador, altamente rejuvenecedor en 5 a 10 minutos aproximadamente y una vez a la semana puede escucharlo conscientemente como cuando se escucha la radio o se ve la televisión para que usted se entere intelectualmente, conscientemente del contenido de estas poderosísimas sugestiones para mejorar su calidad de vida. Tiene efectos naturaleza. Es una voz que le narra con música de fondo y unos efectos y canto de pájaros y de agua maravillosos. Adquiéralo. Estamos para servirle. A continuación voy a presentarle otras obras mías de mi propia autoría, narradas en mi propia voz, para que no se deje confundir. Diga sí a la conciencia. Compre las obras de Iván Ibalri Payares Rincón. Llámeme en Bogotá, Colombia al celular 315-333-2306. Mi página web www.ivanpayares.com Que placer tener este contacto con usted, poderle servir. He ofrecido mi alma a Dios, para que a través de ella Dios le dé a usted salud, dinero, amor, felicidad, sabiduría. La plenitud que usted desea y que usted merece, porque es un derecho de nacimiento. La plenitud que usted merece, porque es un derecho de nacimiento.